8 personas lesionadas, entre ellas 4 menores de edad, fue el saldo de un accidente vehicular registrado sobre la carretera Villaramos a Tiapa a la altura del kilómetro 18. Este accidente ocurrió cuando una unidad del transporte público de la línea transmetropolitano marcado con el número 18 embistió a una camioneta tipo Nissan proveniente de la capital tabasqueña en la que viajaba una familia con destino hacia el municipio de Jalapa, Tabasco. Debido al brutal encontronazo, la unidad de pasaje quedó atravesada varios metros sobre la carpeta asfáltica mientras que la pequeña camioneta acabó volcada en medio de los carriles de circulación, saliendo proyectados sus ocupantes quienes resultaron con diversas lesiones en el cuerpo. Todos los heridos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja que de inmediato se movilizaron hasta el lugar mientras que los elementos de la Policía Federal de Caminos tomaron conocimiento de los hechos. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Sol el Sureste, Adrián Chan Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.